Bienvenidos a Historias Siniestras. Hoy exploraremos uno de los lugares más inquietantes y misteriosos. Relatos aterradores de hospitales. Estos centros de vida y muerte, donde lo inexplicable a menudo se esconde en las sombras, han sido testigos de fenómenos que desafían la razón. Desde apariciones fantasmales hasta sonidos y presencias que hielan la sangre. Estas historias te sumergirán en lo más oscuro del miedo. Si disfrutas de estos relatos y quieres seguir escuchando más historias aterradoras, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para escuchar los relatos aterradores de hospitales. Me llamo Valeria. He sido enfermera por casi 10 años y, aunque siempre he sentido pasión por mi trabajo, nunca imaginé que algo tan inquietante como lo que me ocurrió hace unos años durante un turno de noche en la sala de pediatría del hospital pudiera afectarme tantos. Era el año 2016 y trabajaba en un hospital en Caracas, Venezuela. Había pasado varios meses en el turno nocturno, rotando entre diferentes áreas del hospital. La pediatría no era de mis favoritas, no porque no me gustara cuidar a los niños, sino porque el ambiente nocturno en esa ala del hospital me generaba una extraña sensación de incomodidad. En la sala de pediatría, el sonido del viento que atravesaba los pasillos vacíos y el tenue murmullo de los monitores cardíacos contribuían a crear un ambiente lúgubre y desolado. Aquella noche, como muchas otras, no había muchos pacientes. Solo tres niños ocupaban camas en la sala. Un niño pequeño llamado Diego, que se estaba recuperando de una cirugía de apendicitis. Una niña llamada Mariana, con un caso grave de neumonía. Y Gabriel, un bebé de pocos meses que había sido ingresado por fiebre alta de origen desconocido. Yo estaba encargada del turno junto con otra enfermera, Clara, una mujer tranquila y muy dedicada. A lo largo de la noche, Clara se ocupaba de las necesidades generales de los pacientes. Mientras yo revisaba los historiales médicos y monitoreaba los equipos, las luces del pasillo se mantenían atenuadas. Y el único ruido que se escuchaba era el leve zumbido de los monitores y el ocasional sonido de un bebé que lloraba en la sala contigua. Gabriel, el bebé, había comenzado a dormir después de varias horas de llanto. Y Diego estaba profundamente dormido en su cama. Fui a revisar a Mariana, quien había pasado una noche difícil. La encontré dormida, su respiración aún un poco agitada por la neumonía. Pero lo más extraño fue lo que vi al salir de la habitación. Un leve movimiento en el pasillo, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que me detuviera en seco. Al principio, pensé que se trataba de Clara, pero cuando miré hacia la estación de enfermería, ella estaba allí, escribiendo en el cuaderno de registros. No le dije nada. Asumí que había sido mi imaginación, o quizás el reflejo de una luz. Pero el hecho de que esa sensación de incomodidad persistiera me dejó inquieta. Volví a la estación y me senté al lado de Clara. Ella estaba concentrada en sus notas, y me hizo un pequeño comentario sobre lo tranquila que estaba la noche. En el pasillo noté algo raro. Una de las puertas de las habitaciones que normalmente permanecía cerrada, la número 304, estaba entreabierta. Recordaba claramente haberla cerrado antes del inicio del turno, ya que esa habitación no estaba siendo usada. Me acerqué para cerrarla, pero cuando llegué a la puerta, sentí una brisa extraña, fría, que venía desde dentro de la sala. Me asomé y, para mi sorpresa, todo estaba en perfecto orden. ¿Nada fuera de lugar? Tal vez alguien había dejado mal cerrada la ventana, pensé. Cerré la puerta y volví a la estación de enfermería. Clara seguía escribiendo en silencio. Me sentía cada vez más inquieta, y a pesar de que intentaba convencerme de que no había nada raro, no podía quitarme esa sensación de encima. Alrededor de las 3 de la mañana, el silencio en el hospital era casi absoluto, salvo por el ruido ocasional de los equipos. Estaba revisando algunos documentos cuando el monitor del pequeño Gabriel comenzó a emitir un pitido suave. Me levanté rápidamente y fui a revisar. Gabriel seguía dormido, pero su respiración parecía más agitada. Revisé sus signos vitales y ajusté su posición en la cama. Mientras lo hacía, escuché un ruido leve en el pasillo. Al principio lo ignoré, pero fue tan persistente que me obligó a salir de la habitación. El ruido provenía del final del pasillo, cerca de la habitación 304. Era un sonido extraño, como si algo se estuviera arrastrando lentamente. Caminé en esa dirección. Cada paso que daba sentía una creciente sensación de malestar. Al llegar a la puerta de la habitación, me detuve en seco. La puerta, que antes había cerrado cuidadosamente, estaba nuevamente entreabierta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tragué saliva, intentando calmarme. Sin pensarlo mucho, empujé la puerta suavemente y miré dentro. La habitación seguía vacía, tal como la había visto antes. Pero esta vez, la ventana estaba abierta de par en par. Lo que no tenía sentido. Había cerrado todo minutos antes. Me acerqué para cerrar la ventana. Y cuando lo hice, escuché un murmullo. Era tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Me di vuelta, y observé la habitación una vez más, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Nada. Pero ese murmullo seguía ahí, como si viniera de las paredes mismas. Respiré hondo y cerré la ventana rápidamente. Estaba a punto de salir cuando escuché un pequeño golpe, como si algo hubiera caído en el suelo. Miré hacia abajo y vi un pequeño juguete, un coche de plástico, que no recordaba haber visto antes en esa habitación. Me agaché para recogerlo. Pero cuando lo tuve en la mano, sentí una presión extraña en el pecho, como si el aire a mi alrededor se volviera más pesado. El murmullo volvió a hacerse presente, más claro esta vez, aunque aún incomprensible. Salí rápidamente de la habitación, cerrando la puerta tras de mí. Sentí que me faltaba el aire, pero no quise alarmar a Clara, así que volví a la estación de enfermería e intenté retomar mi rutina. Sin embargo, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Un juguete? Esa habitación no había estado ocupada por un niño desde hacía semanas. Intenté convencerme de que alguien lo había dejado allí por accidente. Los minutos pasaban lentamente y cada vez me sentía más intranquila. Fue entonces cuando el monitor de Diego, el niño operado de apendicitis, empezó a sonar. Corría a su habitación para ver qué ocurría. Estaba despierto, pero su cara mostraba una expresión que no había visto antes. Sus ojos estaban muy abiertos. Y cuando me acerqué, me tomó de la mano y me dijo, con voz temblorosa, ¿por qué está aquí el niño? Me quedé congelada. ¿Qué niño? Pregunté, intentando sonar calmada. Diego no despegó los ojos de la puerta y luego susurró. El niño que estaba en mi cuarto. Me quedé inmóvil unos segundos procesando lo que acababa de escuchar. Intenté tranquilizar a Diego, asegurándole que no había nadie en su cuarto y que todo estaba bien. Ajusté su almohada y le pedí que intentara descansar. Aunque sabía que sería difícil tanto para él como para mí. Mientras salía de la habitación, me invadió una sensación de vacío en el estómago. ¿De qué niño hablaba Diego? Estaba claro que estaba nervioso, pero algo en su voz me hizo pensar que no lo estaba imaginando. Volví a la estación de enfermería, tratando de mantener la calma, pero cada vez me sentía más intranquila. Cuando me senté junto a Clara, no pude evitar hablarle sobre lo que Diego había dicho. Clara, siempre tan pragmática, me miró con una sonrisa y me dijo que los niños a veces sueñan cosas extrañas después de una cirugía. Intenté aceptar su explicación, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había visto y oído. Pasaron unos minutos después de mi conversación con Clara. La noche avanzaba y aunque intenté seguir con mis tareas, mi mente seguía regresando a lo que Diego había dicho sobre el niño en su habitación. Mi corazón latía más rápido de lo normal y por más que intentaba calmarme, una parte de mí no podía dejar de sentir que algo extraño, algo fuera de lo común, estaba ocurriendo esa noche. Decidí dar una última vuelta por las habitaciones para verificar que todo estuviera en orden. Primero fui a la habitación de Mariana. Ella seguía dormida, con su respiración más tranquila lo que me dio un pequeño alivio. Luego me dirigí hacia la de Gabriel, el bebé, y lo encontré durmiendo plácidamente. Todo parecía estar bajo control, pero mi nerviosismo no desaparecía. Finalmente, llegué a la habitación de Diego. Abrí la puerta lentamente, tratando de no hacer ruido. Diego estaba despierto, mirando hacia la esquina de su habitación como si esperara ver algo allí. Me acerqué suavemente y le pregunté si todo estaba bien. Se fue, me dijo en un susurro, sin apartar la vista de la esquina. Mi piel se erizó. ¿Quién se fue, Diego? Le pregunté con delicadeza. El niño se fue por ahí, señaló hacia la esquina vacía de la habitación, hacia la pared. Intenté seguirle la corriente, aunque mi estómago ya estaba dando vueltas. Le sonreí y le dije que tratara de dormir, que estaba a salvo y que yo estaría cerca. Mientras salía de la habitación, noté algo que me heló la sangre. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Cómo había llegado ese coche a la habitación de Diego? Yo lo había dejado en la 304. Apreté los puños, tratando de calmarme. Estaba cansada. Era tarde. Tal vez lo había dejado caer y no me había dado cuenta. Sí, esa debía ser la explicación. Volví a la estación de enfermería y, antes de que pudiera sentarme, Clara me detuvo con una expresión de preocupación en su rostro. Valeria me dijo, el monitor de Mariana está mostrando algo raro. Deberías echarle un vistazo. Corrí hacia la habitación de Mariana y mi corazón casi se detiene cuando la vi. Mariana estaba despierta, sentada en su cama, con los ojos bien abiertos y mirando hacia la ventana. Pero lo más inquietante no era eso. Al acercarme, vi que su mano derecha estaba extendida hacia el aire, como si tratara de agarrar algo invisible. ¿Mariana, estás bien? Le pregunté con suavidad. Ella no respondió, pero su mano seguía extendida. Mariana, cariño, ¿qué estás haciendo? Insistí. Finalmente, giró su cabeza hacia mí, sus ojos enormes y llenos de algo que solo podría describir como pánico. El niño, él quiere que juegue con él, dijo en un susurro. Mis piernas casi cedieron en ese momento. No sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Me limité a tomarle la mano, diciéndole que estaba bien, que no había ningún niño y que necesitaba descansar. Apenas salí de la habitación, volví corriendo a la estación. Clara me miraba con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué pasa, Valeria? Estás pálida, me dijo. Le conté lo que acababa de suceder en la habitación de Mariana y sobre lo que Diego había mencionado antes. A medida que le relataba los detalles, pude ver cómo su expresión se tornaba más seria. Valeria, dijo en voz baja, yo no quería decírtelo antes, pero hace unos meses, antes de que empezaras a trabajar aquí, en la habitación 304, había un niño. Murió después de una larga enfermedad. Los padres donaron algunos de sus juguetes antes de que se llevaran sus cosas. Nadie ha vuelto a usar esa habitación desde entonces, y algunos del personal dicen que, en las noches, a veces se escuchan cosas. Nunca les di importancia. Pero lo que estás diciendo, antes de que pudiera procesar lo que Clara acababa de contarme, el sonido del monitor de Diego comenzó a sonar nuevamente. Corrimos hacia su habitación, temiéndolo peor. Al llegar, lo encontramos sentado en su cama, con los ojos desorbitados. Está aquí, está aquí, gritaba Diego, señalando hacia la puerta. Pero cuando miramos, no había nadie allí. Sentí como un sudor frío recorrí a mi espalda. Clara trató de calmarlo, mientras yo miraba a mi alrededor, buscando una explicación lógica, algo que pudiera tranquilizarme. Fue entonces cuando lo vi, el coche de juguete, el mismo que había encontrado antes en la 304, estaba ahora en el umbral de la puerta de la habitación de Diego. No había ninguna duda, algo inexplicable estaba ocurriendo. Decidimos llamar al médico de guardia, pero antes de que pudiera llegar, Diego se calmó de repente. Se fue, dijo con una voz tranquila, como si nada hubiera pasado. Se recostó en su cama y cerró los ojos. Clara y yo nos quedamos en silencio, observando cómo Diego caía en un sueño profundo. El resto de la noche pasó sin incidentes, pero ninguna de las dos podía olvidar lo que habíamos vivido. A la mañana siguiente, cuando el turno de día llegó, no mencionamos nada sobre lo que había ocurrido. Sabíamos que sería difícil de creer, y no queríamos ser vistas como exageradas o poco profesionales. Pero Clara y yo nunca volvimos a ver la sala de pediatría de la misma manera. Después de aquella noche, el hospital decidió cerrar la habitación 304 de manera definitiva. Nadie volvió a entrar allí y pronto fue utilizada para almacenamiento. Sin embargo, Clara y yo sabíamos que algo más había quedado en ese cuarto, algo que tal vez nunca entenderíamos por completo. Con el tiempo, dejé de trabajar en el turno nocturno, y aunque me encantaba mi trabajo, nunca pude sacarme de la cabeza lo que sucedió esa noche. La imagen de los niños hablando de alguien que no podíamos ver. El coche de juguete apareciendo en lugares imposibles. Todo aquello quedó grabado en mi memoria para siempre. A veces, pienso en volver al hospital, entrar en la sala 304, y enfrentar lo que sea que esté allí. Pero una parte de mí sabe que hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Mi nombre es Gabriel, y lo que voy a contar es algo que he guardado para mí durante años. No soy una persona de las que cree en lo sobrenatural, o al menos no lo era hasta aquel día de marzo del 2010, cuando estuve internado en un hospital en Monterrey. Había escuchado muchas historias a lo largo de mi vida. Leyendas urbanas que la gente cuenta como si fueran verdaderas. Pero nunca me había pasado algo que pudiera considerarse remotamente cercano a una experiencia paranormal. Todo cambió cuando conocí a La Planchada, la enfermera que, según muchos, es un fantasma. Había sido un accidente automovilístico. No fue algo grave, pero me dejó en mal estado. Sufrí varias fracturas, y los médicos decidieron que necesitaba estar internado por unos días para que me pudieran monitorear de cerca. Fue una de esas cosas que nunca esperas, que te toma por sorpresa y, sin darte cuenta, te encuentras acostado en una cama de hospital, conectado a un montón de máquinas que monitorean cada uno de tus signos vitales. El hospital en Monterrey no era particularmente moderno. De hecho, la infraestructura parecía haber pasado por mejores épocas. Los pasillos eran largos, las luces a menudo parpadeaban, y el silencio que reinaba por las noches era perturbador. La habitación en la que me internaron estaba en una de las salas más antiguas del hospital. Podía sentir la humedad en las paredes, y había un olor a desinfectante que nunca parecía irse del todo. Me dijeron que solo estaría irse del todo. Me dijeron que solo estaría allí unos días mientras los médicos evaluaban si necesitaba una operación. Así que traté de hacer lo mejor posible para mantenerme positivo. Pero, desde la primera noche, algo no se sentía bien. Recuerdo estar acostado, intentando dormir, cuando noté una sombra en la esquina de la habitación. Al principio pensé que se trataba de un efecto de las luces que parpadeaban en el pasillo, pero la sombra parecía moverse, no de manera brusca, sino como si estuviera allí, acechando, observando. Traté de ignorarla, convenciéndome a mí mismo de que eran simplemente las luces o mi propia mente jugándome una mala pasada debido a la medicación. Pero no pude. Me giré varias veces en la cama, intentando encontrar una posición cómoda para dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien o algo estuviera en esa esquina, esperando. A la mañana siguiente, mencioné lo que había visto a una de las enfermeras. Era una mujer joven, probablemente en sus veintitantos, y su respuesta me inquietó. En lugar de decirme que estaba imaginando cosas, simplemente me miró con una sonrisa nerviosa y me dijo, no te preocupes, es normal que algunas personas sientan cosas raras aquí. Este hospital es muy antiguo, ya sabes. Esa respuesta no me tranquilizó en lo absoluto, de hecho hizo que me sintiera más incómodo. ¿Qué quería decir con que era normal? ¿Acaso más pacientes habían experimentado lo mismo? Traté de sacarlo de mi cabeza durante el día, distrayéndome con los pocos programas de televisión que podía encontrar en el pequeño televisor de la habitación. Y tratando de leer un libro que había traído conmigo. La segunda noche fue peor. Ya no era solo una sombra en la esquina. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché lo que parecían ser pasos suaves en el pasillo. Me dije a mí mismo que era una de las enfermeras haciendo su ronda, pero los pasos nunca se acercaban, ni se alejaban. Era como si alguien estuviera caminando de un lado a otro frente a mi puerta, sin ninguna razón aparente. Lo más perturbador fue cuando los pasos finalmente se detuvieron justo afuera de mi habitación, y la manija de la puerta hizo un leve clic, como si alguien intentara entrar a entrar. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, esperando que alguien entrara, pero nadie lo hizo. La puerta nunca se abrió, y después de unos minutos, los pasos comenzaron de nuevo, esta vez alejándose. Al día siguiente, pedí a la enfermera que me asignaran a otra habitación, pero me dijeron que no había disponibilidad. Al parecer, el hospital estaba completamente lleno. Me frustré, pero no tuve otra opción más que quedarme en esa misma habitación. Me repetía a mí mismo que todo lo que estaba ocurriendo eran sólo alucinaciones, causadas por la medicación y el cansancio. No había otra explicación. La tercera noche fue la que nunca olvidaré. Todo comenzó de la misma manera. La sombra en la esquina, los pasos en el pasillo. Pero esta vez, algo diferente ocurrió, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché la puerta abrirse suavemente. Me giré lentamente hacia el sonido, esperando ver a una de las enfermeras de turno. Pero lo que vi fue a una mujer con un uniforme de enfermera de estilo antiguo, como si fuera de otra época. Su rostro era inexpresivo, casi como si estuviera ausente, y su mirada parecía atravesarme, como si yo no estuviera allí. Se acercó a mi cama sin decir una palabra, ajustando mi cobija y arreglando las sábanas con movimientos lentos y precisos. No pude moverme. Quería preguntarle quién era, pero mi voz no salía. Después de unos segundos, la mujer se giró y caminó hacia la puerta, desapareciendo en el pasillo sin hacer ningún ruido. Pedí el alta, aunque los médicos no parecían estar muy convencidos de que fuera lo mejor para mí. Pero no me importaba. Necesitaba salir de allí, alejarme de lo que fuera que estuviera ocurriendo en esas noches. Antes de irme, hablé con una de las enfermeras más veteranas. Su nombre era Carmen y cuando le mencioné lo que había visto, su expresión cambió de inmediato. Su mirada, antes calmada, se volvió seria. Lo que viste, Gabriel, me dijo en voz baja, es la planchada. Es una leyenda de aquí, del hospital. Hace muchos años, había una enfermera que trabajaba aquí, muy dedicada y siempre impecable. Nunca dejaba que un paciente quedara sin atención. Dicen que, después de su muerte, su espíritu no pudo descansar. Algunos pacientes la han visto, especialmente en la noche. Se dice que aún sigue cuidando de aquellos que lo necesitan. No supe qué decir. Parte de mí quería reírse de lo absurdo de la historia. Pero otra parte, la que había experimentado esas noches, sabía que algo no estaba bien en ese hospital. Salí de allí ese mismo día y aunque nunca volví a pisar ese lugar, lo que viví quedó conmigo para siempre. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo ver a esa mujer ajustando las sábanas, haciendo su trabajo en silencio, como si estuviera condenada a cuidar de los pacientes por toda la eternidad. La leyenda de la planchada es real y, aunque no todos la ven, aquellos que la han experimentado como yo, saben que algunas historias, por más descabelladas que parezcan, tienen más verdad de la que estamos dispuestos a aceptar. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Mi nombre es Luca y soy enfermero. Nací en Roma, pero desde joven he trabajado en distintos lugares de Italia. En 2008, me trasladé a un hospital en un pequeño pueblo en la región de Toscana. Aunque la tranquilidad de la vida rural era un cambio agradable, lo que viví durante mi tiempo en ese hospital es algo que todavía me cuesta procesar. Nunca he sido el tipo de persona que cree en lo paranormal. De hecho, solía burlarme de las historias que la gente cuenta sobre apariciones o fenómenos extraños. Pero lo que me ocurrió en ese hospital me hizo cuestionar todo. El hospital, a pesar de su ubicación en un pequeño pueblo, era bastante grande. Se decía que esa parte del hospital había sido devastada por un incendio hacía más de 20 años, y que muchos pacientes y personal no habían podido salir a tiempo. Aunque nunca pregunté directamente, muchos de mis compañeros evitaban hablar del tema, como si el simple hecho de mencionarlo les produjera incomodidad. Una noche, me tocó hacer un turno nocturno que no olvidaré. El día. Hospital estaba particularmente tranquilo. Mis pacientes estaban durmiendo y no había mayores emergencias que atender. Por lo que me dediqué a hacer el papeleo de la jornada. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando, desde mi puesto de enfermería, escuché algo raro, un murmullo. Levanté la vista, pero no vi a nadie en el pasillo. Supuse que sería el eco de alguna conversación en la otra ala del hospital, así que no le di mayor importancia. Pero, a medida que pasaban los minutos, el murmullo se hizo más claro y consistente. Era como si un grupo de personas estuviera hablando en voz baja, aunque no podía entender lo que decían. Me levanté de mi silla y caminé hasta el final del pasillo, donde estaba la puerta que daba a la sección clausurada del hospital. Las voces parecían venir de ese lugar. Me quedé quieto por un momento, tratando de escuchar mejor, pero no era capaz de distinguir palabras. Solo susurros continuos mezclados con lo que parecían ser risas lejanas. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me dije a mí mismo que debía haber alguna explicación lógica. Quizás el viento o alguna corriente de aire que estuviera causando esos sonidos extraños. Decidí volver a mi puesto de trabajo. Sin embargo, cuando me giré para regresar, escuché un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo en la sección clausurada. Me congelé. El sonido fue tan claro que no podía ignorarlo. No había nadie más en esa área. Eso lo sabía bien. Era imposible que alguien estuviera allí. A pesar de que mi instinto me decía que debía ignorar lo que acababa de escuchar. Mi curiosidad pudo más. Tomé una linterna y caminé lentamente hacia la puerta que separaba esa parte del hospital. La puerta era vieja y estaba parcialmente oxidada, pero no estaba cerrada con llave, así que la empujé con cuidado. Cuando la puerta se abrió, un olor a quemado me invadió de inmediato, aunque habían pasado años desde el incendio. El pasillo de esa sección era oscuro y sucio, con paredes ennegrecidas por el fuego que lo había consumido. Caminé despacio, iluminando con la linterna el suelo, que estaba lleno de escombros. Los susurros seguían más fuertes ahora, pero aún indescifrables. A medida que avanzaba, me di cuenta de que las risas también se mezclaban con lo que parecían ser sollozos. Era una combinación de sonidos perturbadora que no lograba ubicar. Caminé hasta una sala grande que había sido usada como una especie de comedor para los pacientes en su momento. Antes del incendio, el techo estaba colapsado en partes y el mobiliario quemado estaba esparcido por todo el lugar. Fue entonces cuando, al enfocar mi linterna en una esquina, vi una figura. Era solo una sombra, pero tenía una forma humana y móvil, de pie junto a una de las paredes. Mi respiración se aceleró. Intenté hablar, pero las palabras no salían. La figura no se movía, pero sentía su presencia como si estuviera observándome. Retrocedí lentamente sin quitarle los ojos de encima. A medida que me alejaba, comencé a escuchar pasos, primero despacio y luego más rápidos. Giré y corrí hacia la puerta por la que había entrado, casi tropezando con los escombros. Justo cuando llegué a la puerta y la empujé para salir, los susurros y risas se convirtieron en un grito ahogado, como si alguien o algo hubiera intentado decirme algo antes de que me marchará. Cerré la puerta de golpe detrás de mí, sintiendo el corazón latir a toda velocidad en mi pecho. Respiraba entrecortado, tratando de calmarme y encontrar una explicación lógica para lo que acababa de experimentar. ¿Podía haber sido mi mente jugándome una mala pasada? Volví a mi puesto de enfermería y me senté en mi silla, pero no pude concentrarme en el papeleo. Mi mente seguía volviendo a esa figura en la esquina, a los pasos y a las voces. Algo en esa parte del hospital no estaba bien, algo permanecía en ese lugar, algo que no había logrado irse con el incendio. No me atrevía a comentarle nada a mis compañeros de turno, pues no quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza, pero sabía que no estaba solo en lo que había visto. A la mañana siguiente, decidí buscar información sobre el incendio que había ocurrido en esa ala del hospital. Lo que encontré me dejó helado. Sol, sol, no. Menmoadlo, sumas el inter. Personas del hospital, entre pacientes y personal del hospital. Los brotes decían que muchos de los cuerpos no habían sido recuperados en su totalidad, debido a la magnitud de las llamas. Había rumores de que algunos de los pacientes habían quedado atrapados en sus habitaciones, incapaces de escapar mientras el fuego consumía el lugar. Los bomberos habían hecho lo posible, pero no fue suficiente. Era un desastre del que muchos en el pueblo preferían no hablar. Esa noche, el turno volvió a ser mío. Estaba decidido a no acercarme a esa ala del hospital de nuevo, pero el destino tenía otros planes. Durante la madrugada, alrededor de las tres, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez no venían solo de la puerta que separaba la sección clausurada. Parecían rodearme, provenientes de todas partes, como si las voces me estuvieran observando desde cada rincón. Podía escuchar las risas, los sollozos, pero había algo más, una palabra, un nombre. Aunque apenas podía distinguirlo, sonaba como un llamado, una súplica. Luca, escuchar mi propio nombre en medio de esos surros fue lo que me hizo levantarme de mi silla de un salto. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo, o alguien, en ese hospital me estaba buscando. Sabía que lo más sensato hubiera sido abandonar mi puesto de trabajo y pedir un traslado a otro hospital, pero algo me impedía hacerlo a otro hospital, pero algo me impedía hacerlo. Era como si esas voces, esos susurros, me retuvieran allí, reclamando mi atención. Decidí enfrentar lo que estaba sucediendo, aunque no tenía ni idea de lo que encontraría. Esa madrugada, con el hospital en completo silencio, tomé una decisión. Me aseguré de que todos mis pacientes estuvieran estables y de que no hubiera ninguna emergencia inminente. Luego, contra todo instinto racional, agarré nuevamente la linterna y me dirigí hacia la puerta que conducía a la sección clausurada. No podía permitir que el miedo me consumiera. Sentía que, de algún modo, debía descubrir qué era lo que ocurría allí, por qué escuchaba mi nombre y qué había detrás de todo esto. Empujé la puerta con más decisión que la primera vez y el aire viciado me recibió nuevamente, con ese inconfundible olor a quemado que nunca se había disipado por completo. A cada paso que daba por el pasillo oscuro, los susurros se intensificaban. Esta vez, no eran risas o sollozos indistinguibles, eran palabras, aunque no lograba entenderlas por completo. Era como si alguien me hablara desde muy lejos, su voz distorsionada por el eco de los años. Me detuve frente a lo que solía ser una sala de descanso, o al menos eso creía por los restos de sillas y mesas carbonizadas que había allí. La habitación estaba en peor estado que las otras partes del pasillo, como si el fuego hubiera sido más intenso en esa zona. Cuando iluminé con la linterna el rincón opuesto, una sensación helada me recorrió el cuerpo. No había nada allí, al menos nada tangible, pero algo en ese rincón me inquietaba profundamente. Sentía una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso y pesado. Escuché mi nombre de nuevo, esta vez mucho más claro. Luca, susurrado con una voz que parecía estar a solo unos metros de distancia. Me giré instintivamente, pero no había nadie. Respiré hondo, intentando mantener la calma, y di un paso hacia ese rincón oscuro. Mis piernas temblaban, pero mi determinación era más fuerte. No podía darme la vuelta ahora. Fue entonces cuando, de la nada, sentí un ligero empujón en la espalda, como si alguien me hubiera tocado suavemente para guiarme hacia adelante. Miré hacia atrás con el corazón a mil por hora, pero no había nadie. ¿Quién está ahí? Las paredes quemadas del hospital me rodeaban como si estuvieran vivas, como si esperaran algo. Y entonces, una figura se formó lentamente en el rincón que antes había iluminado con mi linterna. No era una sombra, ni una silueta vaga. Era alguien. Al principio parecía un reflejo borroso, como si el humo del pasado todavía se aferrara a su forma, pero poco a poco se volvió más nítida. Era una mujer. Estaba vestida con un uniforme de enfermera antiguo, el tipo que solía usarse décadas atrás. Sus ojos, vacíos de vida, me miraban con una mezcla de tristeza y desesperación. No podía apartar la vista de ella. Sabía, en lo más profundo de mí que estaba viendo a alguien que había muerto en ese incendio, alguien que no había logrado escapar. No pronuncié ni una palabra, pero sentí que la enfermera quería decirme algo. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido. Intenté hablar, pero la garganta me ardía, como si el humo del pasado también estuviera asfixiándome. Fue entonces cuando comprendí que no podía estar allí más tiempo. Aquella mujer no era maligna, pero tampoco pertenecía a este mundo. Estaba atrapada y de alguna manera había intentado comunicarse conmigo, pero no podía ayudarla, no sabía cómo. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de ella. La figura de la mujer se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, y el silencio absoluto volvió a reinar en esa parte del hospital. No quedaba nada más que las paredes quemadas y el eco de mi propia respiración acelerada. Corrí hacia la puerta principal de la sección clausurada y la cerré de golpe. No miré atrás. Volví a mi puesto en la sala de enfermería, donde me senté temblando. Me quedé allí hasta el amanecer, sin poder despegar los ojos del reloj, esperando a que mi turno terminara. Cuando finalmente llegó la mañana, pedí unos días libres. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto y sentido. Nunca hablé con mis colegas sobre lo que había ocurrido aquella noche. Pero después de investigar un poco más sobre el hospital, supe que la leyenda de la enfermera que no pudo escapar del incendio era cierta. Nadie sabe su nombre, pero su historia sigue viva en los pasillos de esa sección clausurada. Algunos dicen que sigue buscando a los pacientes que no pudo salvar, mientras otros afirman que está esperando a alguien que la libere de ese lugar. Aún sigo trabajando en ese hospital, aunque nunca he vuelto a acercarme a esa parte clausurada. No sé si lo que vi fue una manifestación real o simplemente mi mente jugando con el miedo y las historias que rondaban el lugar. Lo único que sé es que, desde aquella noche, mi vida cambió. Sigo sintiendo una conexión con ese lugar, como si algo o alguien todavía me estuviera esperando. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Mi nombre es Laura y todavía me acuerdo de cada detalle de lo que voy a contar. Era el año 2009 y estaba terminando mis prácticas como enfermera en un hospital de Chubut, en la Patagonia Argentina. A mis 22 años, era novata, llena de ilusiones y un poco asustada por enfrentar la realidad del trabajo. El hospital era pequeño, bastante humilde y con recursos limitados, pero el equipo de trabajo hacía lo mejor posible para brindar atención a los pacientes. Desde el primer día sentí una mezcla de emoción y nerviosismo, pero nunca imaginé que durante esas prácticas viría una experiencia que marcaría mi vida para siempre. Mi turno favorito era el de la noche. La tranquilidad del hospital, con los pasillos vacíos y el murmullo lejano de algún paciente despierto, me hacía sentir extrañamente cómoda. Era en esos momentos cuando sentía que podía concentrarme mejor y hacer mi trabajo sin la presión constante del día. Sin embargo, también eran los momentos en que, según algunos de mis compañeros, pasaban cosas extrañas. Yo no le daba importancia. Me decían que la soledad de los pasillos podía hacer que la imaginación jugara malas pasadas, pero no me preocupaba demasiado, al menos, no al principio. El hospital tenía una sala pequeña destinada a los pacientes de larga estadía, aquellos que por diversas razones no podían ser dados de alta. La mayoría eran ancianos, personas que no tenían familiares que se hicieran cargo de ellos, o casos complicados que requerían atención continua. Una noche, me asignaron cuidar esa sala. Mi supervisora, la enfermera que llevaba años en ese lugar, me dijo algo que me dejó inquieta. Cuidado con la cama 7, Laura, no vaya sola, lo dijo medio en broma, pero en su mirada había algo que no supe identificar en ese momento. ¿Qué podría haber de extraño en una cama de hospital? Sonreí nerviosa y asentí sin hacer más preguntas, aunque por dentro me quedé dándole vueltas al asunto. Al llegar a la sala, el ambiente era completamente normal. Todo estaba en orden. Cinco ancianos dormían profundamente. El monitor cardíaco emitía un pitido constante y el reloj de la pared marcaba las tres de la madrugada. Pasadas un par de horas, me dispuse a hacer una ronda rápida, revisando que todo estuviera bien con los pacientes. Fui de cama en cama, ajustando sábanas, revisando sueros y tomando notas en mi libreta. Pero cuando llegué a la cama 7, una sensación extraña me invadió. No había nadie en ella, lo cual me pareció raro, porque esa cama, según la lista, debía estar ocupada por una paciente llamada María, una anciana que llevaba varias semanas allí. Sin embargo, la cama estaba impecable, como si nadie hubiera estado allí en días. Decidí preguntar a la enfermera del turno anterior cuando la viera. Pensé que quizá había algún cambio en el registro que no me habían informado. Me giré para continuar con la ronda, cuando de repente sentí una brisa fría en la nuca, algo imposible, ya que todas las ventanas de la sala estaban cerradas. Me detuve en seco, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me giré de nuevo hacia la cama 7, y aunque seguía vacía, tuve la sensación de que no estaba sola en esa sala. Era una sensación abrumadora, como si alguien me estuviera observando. Respiré hondo, intentando calmarme. Es solo el cansancio, me dije a mí misma. Me acerqué más a la cama para examinarla con detenimiento. La sábana estaba perfectamente estirada, sin una arruga. Parecía como si nadie la hubiera tocado, pero lo que más me desconcertó fue que, a los pies de la cama, había un par de pantuflas viejas, gastadas, que no habían estado allí en mi ronda anterior. Me quedé observándolas un momento. Algo no estaba bien. Sabía que esas pantuflas no las había visto antes. Y lo peor de todo es que parecían demasiado viejas, como si pertenecieran a alguien que había estado allí mucho tiempo atrás. Sin querer pensar demasiado en ello, anoté en mi libreta lo que había encontrado y decidí volver a la estación de enfermería. Esa noche, apenas pude dormir. El comentario de mi supervisora, la cama vacía y las pantuflas que aparecieron de la nada me tenían intranquila. Al día siguiente, le pregunté a una de las enfermeras más antiguas sobre la cama 7. Lo que me contó me dejó helada. María era una paciente de larga estadía. Me dijo, en un tono bajo, como si no quisiera que otros la escucharan. Estaba aquí hace meses. No tenía familia. Nadie la visitaba. Era tranquila. Siempre estaba en silencio, observando a las otras enfermeras. Pero una noche, simplemente dejó de respirar. Nos dimos cuenta al hacer la ronda de la madrugada. Desde entonces, esa cama ha estado vacía, pero hizo una pausa, mirándome con seriedad. A veces, por las noches, algunos dicen que la ven, que la sienten. No supe qué responder. Y anda adelante. Era imposible. María estaba muerta. ¿Cómo era posible que alguien la viera? Esa noche, cuando volví al hospital, no podía dejar de pensar en la historia de María. A pesar de mi miedo, algo en mí sentía curiosidad. Quería saber más. Necesitaba entender qué estaba pasando. No podía simplemente ignorar lo que había sentido la noche anterior. Por eso, cuando llegó la madrugada y la sala estaba en silencio, me armé de valor y volví a la cama siete. La cama seguía vacía, pero esta vez había algo diferente. Sobre la sábana, justo en el lugar donde deberían estar los pies, había una pequeña marca, como si alguien se hubiera sentado allí recientemente. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de ser observada volvió con más intensidad. María, dije en voz baja, apenas un susurro. ¿Estás aquí? No esperaba una respuesta, pero algo dentro de mí quería saber si todo esto era real, o si simplemente estaba perdiendo la cabeza. El silencio era absoluto, y justo cuando pensé que no pasaría nada, las pantuflas al pie de la cama se movieron, solo un poco, pero lo suficiente para que lo notara. Di un paso hacia atrás, con el cuerpo completamente tenso, y fue en ese momento cuando lo vi. Frente a mí, en la esquina de la sala, una figura apareció lentamente. No era más que una sombra al principio, pero poco a poco se fue materializando hasta tomar forma. La reconocí de inmediato. Era María. No supe qué hacer. Quise correr, gritar, pero mis pies no respondían. Mis ojos estaban fijos en ella, incapaz de apartar la mirada. Sentía miedo, pero al mismo tiempo, algo en su expresión me hizo sentir que no debía temer. María no se movía, simplemente estaba allí, de pie, observándome con sus ojos cansados. Su presencia no irradiaba maldad, pero había algo profundamente inquietante en su expresión. Parecía triste. De repente, la luz en la sala parpadeó y, por un breve instante, todo quedó en penumbra. Cuando la luz volvió, María ya no estaba. Mi cuerpo se relajó, pero mi mente seguía en tensión. La imagen de aquella anciana, de pie frente a mí, aún estaba grabada en mis retinas. No podía entender lo que acababa de presenciar. Todo lo que sabía hasta ese momento sobre la muerte, la medicina, el cuidado de los pacientes, no tenía sentido frente a lo que acababa de experimentar. María había estado allí, la había visto, pero ¿cómo era posible? Sabía que no estaba loca, pero tampoco podía compartir lo que había sucedido con nadie en el hospital. No me creerían. Esa noche terminé el turno sin más incidentes. Mis manos temblaban cuando registraba los signos vitales de los pacientes y mi cabeza no paraba de pensar en lo que había visto. Volví a casa con la sensación de que algo o alguien me seguía. En todo momento sentía que la presencia de María estaba conmigo. Traté de ignorarlo, de convencerme de que todo era producto del cansancio, pero en lo más profundo de mí, sabía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, decidí hablar con mi supervisora, la misma que me había hecho aquel comentario sobre la cama 7. No sabía cómo abordar el tema, pero sentía que ella podría darme alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo en ese hospital. Necesito hablar contigo sobre la cama 7. Le dije, intentando que mi tono de voz no revelara el nerviosismo que sentía. Ella me miró por un segundo, sus ojos oscuros se entrecerraron y me indicó que la siguiera a una pequeña oficina al fondo del pasillo. Sabía que tarde o temprano tendrías preguntas. Dijo, sin rodeos. Lo que viste, me dijo, sin dejar de mirarme. No eres la primera en verlo, ni serás la última. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Hace muchos años, antes de que tú llegaras al hospital, la cama 7 siempre estuvo ocupada por María, una anciana que vivía sola. Nadie sabía mucho de su vida y nadie vino a verla durante todo el tiempo que estuvo aquí. No hablaba casi nada, pero hizo una pausa como si dudara en contarme lo que venía a continuación. Había algo extraño en ella, algo en su mirada. A veces nos decía que no quería quedarse sola, que tenía miedo de lo que venía por las noches. Nosotras pensábamos que estaba senil, que deliraba, pero después de su muerte comenzaron a ocurrir cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Los objetos se movían, el personal escuchaba susurros en la sala y algunos de los enfermeros decían haber visto su figura caminando por los pasillos. No es una coincidencia que la cama 7 haya estado vacía desde entonces. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si una pieza del rompecabezas hubiera encajado, pero aún no entendía por qué María seguía allí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Un poco molesta. Porque la mayoría de las enfermeras nuevas no creen en estas cosas. Respondió ella. Tienen que verlo para entenderlo. Además, mientras más hables de María, más probable es que la veas. Por eso intento no mencionarlo. No sabía cómo responder a eso. Su tonto en tu etlón estaba atrapada entre la medicina y la realidad de lo que había visto. No podía negarlo. No podía hacer como si nada hubiera pasado. Algo estaba mal en ese hospital. Y, de alguna manera, sentía que María estaba intentando decirme algo. Las siguientes noches fueron tranquilas, al menos en apariencia. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a la cama 7, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que María seguía allí. De alguna forma, su presencia era innegable. Y aunque no volvía a verla, sentía que me observaba desde algún rincón oscuro de la sala. Una noche, sin embargo, todo cambió. Estaba en mi turno de madrugada, haciendo la rutina de siempre, cuando escuché un ruido en la sala de los pacientes de larga estadía. Era un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Me acerqué lentamente. Y antes de entrar, respiré hondo, mentalizándome para lo que fuera que estaba a punto de ver. Al cruzar la puerta, lo primero que noté fue que todas las camas estaban vacías. Los pacientes habían sido trasladados a otra sala para una limpieza profunda, así que no debería haber nadie allí. Sin embargo, la cama 7, la cama de María, estaba deshecha. Las sábanas estaban arrugadas y las pantuflas viejas, esas que aparecían y desaparecían misteriosamente, estaban nuevamente al pie de la cama. María, susurré, sin saber por qué lo hacía. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso de un segundo al otro. La temperatura de la sala pareció bajar de golpe, y entonces la vi de nuevo. María estaba sentada en el borde de la cama, con las manos en su regazo, mirando fijamente al suelo. Le pregunté, con una mezcla de miedo y curiosidad. María levantó la cabeza lentamente y me miró. Su rostro, aunque anciano, estaba lleno de una tristeza indescriptible. Movió los labios como si intentara decirme algo, pero no salió ningún sonido. Sentí un impulso, como si necesitara acercarme a ella, pero el miedo me mantenía anclada al suelo. Solo podía observarla, y fue entonces cuando, sin previo aviso, María desapareció. No hubo ningún movimiento dramático, simplemente dejó de estar allí como si nunca hubiera existido. Me quedé un buen rato parada en esa sala, intentando comprender lo que acababa de pasar. ¿Por qué se había aparecido tantas veces? ¿Qué intentaba decirme? Pero, sobre todo, ¿por qué seguía en ese lugar atrapada entre dos mundos? Decidí no hablar más de lo ocurrido. Sabía que la historia de María se quedaría conmigo, como una marca imborrable, pero también sabía que, de alguna manera, había sido testigo de algo que no podría explicar jamás. Al día siguiente, cuando terminé mi turno, pedí el traslado a otro hospital.